Crítica de un nuevo capítulo de Flash con spoilers, bienvenidos a J Televisión Y en este capítulo ocurre lo impensable, lo asombroso, lo que yo ya había comentado que iba a pasar algún día Y es que Barry Allen muere, se desintegra, desaparece de la existencia Y por supuesto Wally West parece que por fin adquiere los poderes de Flash Yo esto lo vaticiné más que nada porque empecé a leer que Wally West era importante, leí que era Flash Y entonces ya deducí lo evidente, que tendría que desaparecer en algún momento Barry para que Wally West le sustituyera Y parece ser que este momento ya está llegando y está aquí Y en este capítulo aparte de eso lo que tenemos es que Cisco se tiene que enfrentar a su hermano gemelo malvado No se tiene que enfrentar solo a su hermano malvado de la otra tierra, la otra realidad paralela alternativa En la que su hermano malo quiere a su hermano pero por eso va a matarle a él Aunque él también sea como su hermano Bueno, el caso es que es malo El caso es que está solo el villano que tenemos y que bueno no es un villano tan patético como de la semana pasada Que la semana pasada es que era terrible Y bueno, tenemos un capítulo entretenido, no está muy allá pero entretiene Tenemos ese dilema de Barry si hacerlo o no hacerlo El repetir lo del acelerador de partículas y convertirse otra vez en Flash Porque podría pasar otra cosa Y inexplicablemente pasa otra cosa y se desintegra Justo después además de que Iris le diga otra vez que le quiere Y otra vez algo pase que impida que se puedan querer No sé que tiene esta serie en contra de que se puedan querer I don't understand Y también aparece el padre de Barry Allen que estaba ya abandonando una cabaña en el bosque Y ha dicho voy a visitarte Barry Ahora que no puedes correr no puedes irte ahí como el rayo Y eres una persona normal Pues bueno, ahora me quedo un rato Pero un ratillo Solo lo suficiente como para verte como te desintegras Y bueno, Zoom ya está haciendo su golpe de estado Ya ha llegado a Central City Star City A Central City Y bueno, pues ya está conquistando el mundo Empezando por conquistar a los policías Con su encanto Es decir, matar a todo el mundo Pero Kaylee se lo intenta impedir un poco Y bueno, pues aquí tenemos algo de entretenimiento Ya que no corre Flash Pues le debemos a correr a Zoom Al menos aquí Y bueno, pues eso Un capítulo que no está muy allá Pero eso, al menos es mejor que el anterior Que es que el anterior no me gustó nada de nada Para más críticas de Flash Suscríbete al canal Run, Barry, run